Hola a todos, bienvenidos a mi canal. A orillas del río Duero se encuentra este monasterio, uno de los mejores ejemplos de arte mudéjar de Castilla y León. Al principio fue un palacio, mandado a construir por el rey Alfonso XI de Castilla, para conmemorar su victoria en la Batalla del Salado, en 1340. Y lo terminó su hijo, Pedro I, llamado el Cruel, quien lo cedió a su hija la infanta Beatriz, para que lo reconvirtiera en un convento de monjas clarisas, en 1363. Este monasterio muestra una mezcla de estilos, desde el románico al gótico, además del mudéjar originario. A este monasterio llegó la reina Juana I de Castilla, llamada despectivamente La Loca, en 1509 con el cadáver de su marido, Felipe el Hermoso, hasta que sus restos fueron trasladados a la Capilla Real de Granada, en 1520. La reina Juana I de Castilla permaneció en este monasterio 46 años, hasta que murió. Y sus restos fueron trasladados a la Capilla Real de Granada, junto a su esposo. Este monasterio acogió durante la noche de Navidad de 1809, a Napoleón Bonaparte, debido a la fuerte nevada que azotaba la zona, para seguir al día siguiente su viaje. Tras cruzar dos arcos ojivales de ladrillo del antiguo recinto amurallado, se accede al patio central. La fachada que se ve es la original, de estilo mudéjar. Esta es la Capilla Dorada, con su maravillosa cúpula, que estaba en su origen recubierta de ornamentación dorada, hoy desaparecida. Y este es el Patio Árabe, un patio de estilo mudéjar, por la admiración de los reyes cristianos, por el lujo y sofisticación de la cultura andalusí. Y esta es la preciosa iglesia de estilo gótico. Aquí estuvieron depositados los restos de Felipe el Hermoso, para ser velados por la reina Juana I de Castilla durante años. Y en un lado de esta iglesia se encuentra la Capilla de los Aldaña, en cuya crista fue enterrada durante 20 años la reina Juana, tras su fallecimiento en 1555, hasta su traslado definitivo a Granada. Y por último, pero no menos bonito, los reyes cristianos mandaron construir los baños árabes. Las alas cuentan con tragaluces, en forma de estrella, por donde se cuela un hilo de luz, creando una atmósfera mágica. Si te ha gustado, nos vemos en el siguiente vídeo.